Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Policía ejecuta allanamiento arbitrario a la vivienda del exdiplomático y preso político Edgar Parrales. ONU hace un llamado a Nicaragua a evitar un mayor aislamiento. Régimen de Daniel Ortega establece libre visado para los cubanos. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 23 de noviembre de 2021. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU, pidió hoy a Nicaragua que evite aumentar su aislamiento después de que el régimen de Daniel Ortega anunciara su salida de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La portavoz de la oficina de la ONU, Marta Hurtado, reclamó a Nicaragua que se una a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, organismo autónomo de la OEA, y pidió al régimen reconsiderar la situación y evitar un mayor aislamiento. La integrante territorial de la Alianza Cívica y Presa Política Nidia Barbosa, de 66 años, se encuentra hospitalizada por problemas cardíacos, denunció la organización opositora. La afección se debe a su secuestro el 6 de noviembre y las condiciones inhumanas en las que se encuentran todos los presos políticos. La alianza detalló que es acusada por supuestamente cometer ciberdelito mediante un proceso totalmente arbitrario y con presencia de testigos falsos, encontrándose en total indefensión. Por su parte, familiares del opositor Armando Robles, coordinador de la Alianza Cívica en Morrito, Río San Juan, denunciaron que la policía aún no les brinda información sobre el reo ni les permiten las visitas desde que el activista fue detenido el 6 de noviembre previo a las votaciones de Ortega. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas presentó su noveno informe, titulado Radiografía de la Farsa Electoral, en el que denuncian y exponen lo sucedido durante el proceso electoral en Nicaragua. En ese marco, reportaron 2.031 anomalías y violencia política desde todos los departamentos. El documento afirma que las acciones violentas para obligar el voto ciudadano se realizaron desde un día antes de la jornada del 7 de noviembre y fueron implementadas por instituciones públicas, trabajadores del Estado e integrantes de las estructuras partidarias del Frente Sandinista. Urnas Abiertas concluye que estas elecciones, viciadas de origen y carentes de credibilidad, no podrían ser consideradas legítimas. El régimen estableció el libre visado para ciudadanos de Cuba, según una resolución del Ministerio de Gobernación, que fue divulgada la noche de lunes y entró en vigor ese mismo día. El ministerio justificó la decisión asegurando que contribuye a promover el intercambio comercial, el turismo y una relación familiar humanitaria, y es una respuesta ante la cantidad de solicitudes de ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua. Con esta decisión, los cubanos ya no tendrán que desembolsar el equivalente a 17,85 dólares por sacar la visa consultada que extiende Nicaragua en la isla y que tiene una duración de 30 días, prorrogables a 90. El Ministerio de Salud registró una disminución de contagios por COVID-19 en Nicaragua, con 129 nuevos casos positivos en los últimos siete días, lo que representa 17 casos menos en relación al reporte anterior. A su vez, el ministerio insiste que desde octubre de 2020 solo se reporta el fallecimiento de una persona a la semana a causa del virus. En el breve comunicado, el Minsa tampoco informa sobre la presencia de cuatro variantes de preocupación que circulan en el país, según la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Con base en las cifras oficiales, el país acumula 212 muertes y más de 17.000 casos confirmados. Por su parte, médicos independientes registran más de 30.000 casos sospechosos confirmados y piden no bajar la guardia, en especial durante esta temporada de fiestas decembrinas y vacaciones. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Carmen Dolores Córdoba, esposa del preso político Edgar Parrales, confirmó que su cónyuge está detenido en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Córdoba informó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit que en el penal solo le permitieron el ingreso de agua y la medicina que el exdiplomático necesita por sus complicaciones médicas, que desarrolló a raíz de una cirugía por cáncer. La familia está preocupada por la condición de salud de Parrales, quien tiene 79 años y es considerado el reo de mayor edad del régimen. Conversamos sobre la situación con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit. Doctora, ¿cuál es la situación de don Edgar al momento? Él se encuentra en el Chipote. Su familia le había dejado esta mañana medicina y agua, entonces no pudieron irlo a visitar a mediodía, porque como estaba la policía frente a la casa pretendiendo a llenar, entonces Carmen Dolores, la esposa de Edgar Parrales, con su hija decidieron mejor ir a la casa para esperar a la policía, abrirle a la policía y que no le hicieran desastre. Entonces, llegando ellas, Carmen Dolores, junto con su hija a la casa que queda en los robles, a su casa de habitación, entonces dice ella que entraron cuatro policías, dos se quedaron adentro, cuatro policías que dice ella que la trataron amablemente, hicieron un registro, un cateo de tres horas exactamente, más o menos. Se hidrataron tres horas, registraron absolutamente todo, no le destruyeron nada, no se llevaron nada más que un CPU y un laptop que estaba mal sin batería, se llevaron un montón de USB y nada más. Y no las trataron dice con grosería, sino que eso. No llevaban orden de cateo, no se lo mostraron orden de cateo, sino que firmaron dos papeles allí, le enseñaron los papeles y la que firmó fue la hija, su hija, porque Carmen Dolores se quedó sentada esperando a ver qué es lo que hacía y entonces le firmaron dos papeles, pero no le dejaron copia. Pero ella me dice que diga exactamente que ellos se portaron sin grosería, sin lo que llegaron, hicieron ese registro, no llevaban orden de cateo, tampoco ellas se las pidieron, pero firmaron dos papeles, elaboraron ahí dos papeles y se los firmaron. Eso es todo. En este momento ya Carmen Dolores no está en la casa, ya la casa está nuevamente sola. Doctora, ¿y cuál es la opinión del Zenita acerca de esta situación? A mí me parece que él es un preso que Daniel Ortega continúa y Rosario Murillo continúan con su represión. Esto es una muestra de que van a profundizar al máximo la represión, que definitivamente no están haciendo distinciones de ninguna clase y quieren silenciar, y quieren silenciar a las únicas voces que, como la de Edgar Parrales, permanecía aquí en el país. O sea, es de viaje se ve que están poniendo en práctica su estrategia de vamos con todo, ¿verdad? Y su estrategia y su decisión de perpetuarse en el poder que nadie nos mueva. La forma como han actuado en contra de Edgar Parrales no se diferencia más que en detalles muy, muy puntuales con el tratamiento y con la arbitrariedad que han usado con el resto de presos políticos que están unos en el chipote, otros en su casa incomunicados y otros en las cárceles del sistema penitenciario, pero sobre todo con los del chipote. No se diferencia nada de esta situación. Mi opinión es la siguiente, que sí es verdad que ya entre todos los presos que hay allí, ya lo han conocido a través de los testimonios desgarradores de su familia, las veces que los han podido ir a ver, y las condiciones de salud en que se encuentran varias personas que son de la tercera edad con padecimientos crónicos, la situación de salud del doctor Edgar Parrales es muy, muy delicada. Él tiene una salud muy frágil y entonces a mí me parece que lo están exponiendo al riesgo, por mucho que lo atiendan, a dónde lo tienen. Encerrar a una persona en las condiciones que tienen a los demás, en esas condiciones es exponerlo. Allí se está cometiendo ya la exposición de personas al peligro. Están generando todas las condiciones donde su cuerpo puede colapsar y la responsabilidad será directamente del gobierno. Ellos son los responsables directos de esto. Es urgente que saquen de allí porque no ha cometido ningún delito como no lo han cometido ningunos otros y que cese definitivamente la represión. Y fíjate que me refiero no solamente al trato personal al propio doctor Parrales, sino que lo mismo. ¿Qué buscan en la casa? El mismo cateo, el mismo abuso cometido sin orden de allanamiento que solo puede darle un juez en investigación de un delito o cuando ellos están en persecución de un delincuente se pueden meter. Definitivamente van de violación y transviolación de todas las normas legales a nivel nacional e internacional que rigen ese tipo de situaciones y ese tipo de comportamiento de parte de las autoridades. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre los encarcelamientos a las voces críticas del régimen y si creen que el mandatario Daniel Ortega intentará usar a los reos como monedas de cambio en un posible diálogo. Escuchemos los puntos de vista enviados a través de nuestro WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Sí, se está preparando porque sabe perfectamente que su salida tiene que ser por otros puntos políticos. A la hora de la llegada tendría como canje a la mayoría de presos políticos. Es importante en el cual pues ellos saben perfectamente que están perdidos y que el único mecanismo que utilizarían es el canje. O sea, la salida de ellos, del país, a la hora de sentirse ya totalmente derrotados políticamente. Posiblemente sí estén ocupando los reos políticos a los secuestrados para un tercer diálogo. Ni lo dudemos que ese es el plan de él, poner a los reos políticos como su carta en la mesa. Claro que eso es lo que pretende él. Entre más presos tengas, más posibilidades de hacer un cambio. Que antes de que él quiera hacer un cambio o negociar a los presos políticos, ese desgraciado se va a morir si está más para allá que para acá, si es un papel andante. Ese hombre está podrido, tanto del alma, del corazón, como físicamente. Ellos tienen que ser desterrados de esta tierra nicaragüense. No merecen ser nicaragüense. De este régimen criminal se puede esperar cualquier cosa. Sí, creería que sí, puede utilizarlo como unidad de cambio. Pero los participantes en el diálogo no deben de aceptarle eso. Esa liberación tiene que ser a cambio de nada. Así como arbitrariamente los secuestraron, así tienen que sacarlos a todos, que no quede ninguno. La libertad tiene que ser para todos los nicaragüenses. Yo soy saninista, pero no me gustó lo que ha hecho con todos los políticos y los niños que mataron en los tranques. Con referente al ex diplomático Edgar Parrales, con la edad que tiene, pues totalmente yo opinaría que es una cosa inhumana lo que ha hecho el régimen. Es una cosa totalmente inhumana, porque una persona con esa edad que tiene, como podría caer en la mentalidad de Daniel y de Achayo, de Rosario Murillo sentir. Sentir que el hombre es un peso, claro, es un peso, una figura. No tal vez un peso tan político, pero es una figura que fue y obviamente que a ellos no le conviene tener gente de ese tipo afuera y sabe que son personas que pesan a la hora de su retiro del país. No hay tales monedas de cambio. Lo que este hombre está ejerciendo es crear el miedo, el pánico en toda la población para que todo el mundo se someta a lo que él dice, a lo que él está estableciendo por medio de su guardia asesino. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Estamos todos en una cárcel inmensa. Todo el territorio se ha convertido en una cárcel, porque nadie puede decir nada, nadie puede alzar su voz, nadie puede salir con una bandera, nadie puede opinar. Todos tenemos que estar en silencio. Por eso es que están sucediendo las cosas. Aquí lo que queda es que el pueblo tome la decisión de sacarlo. Como vemos, doctora, la lista de presos políticos continúa aumentando en Nicaragua. ¿Considera que Ortega podría usar a los reos como monedas de cambio en un posible tercer diálogo el próximo año? Yo no quisiera, verdad, especular, porque fíjate que no, 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 no. La situación es tan impredecible que uno no puede pensar hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Pero definitivamente, él se está comportando como un secuestrador. Y vos sabés que los secuestradores ocupan a sus rehenes para obtener lo que quieren. Si usamos esa lógica, es comprensible tu pregunta. Pero yo no me quiero adelantar a eso. Sin embargo, yo te remito a muchas declaraciones de los familiares. Por ejemplo, la esposa de la Vicky, la esposa de Juan Sebastián, ya dice que no van a permitir que se usen a sus familiares como monedas de cambio. Definitivamente no. Tiene que liberarlos de inmediato e incondicionalmente. Para nosotros no puede convocarse a un diálogo con las cárceles llenas. No es cuestión de que, a ver, dame que te doy. No. De ninguna manera. Esto es ya una posición personal e institucional, si se quiere. Pero que decir que es eso lo que puede pasar, como te digo, es pura especulación. Pero como te digo, que los delincuentes y los secuestradores usan a sus rehenes como monedas de cambio, como trofeos, para obtener lo que quieren. La Corte IDH declaró en desacato al Estado de Nicaragua por incumplir las medidas provisionales a favor de 21 presos políticos y advirtió que lo someterá a consideración de la Asamblea General de la OEA. ¿Qué opina al respecto y cuáles son las posibles consecuencias, doctora? El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el incumplimiento por insistente, ya después de tres resoluciones, que ha emitido a favor de Juan Sebastián Chamorro y 20 personas presas políticas, encerradas de manera ilegal en el chipote y otras con sus casas por cárcel en situación de incomunicación y aislamiento, como es el caso de Cristiana Chamorro, ante la falta de cumplimiento de estas resoluciones que son órdenes emanadas de la Corte. Entonces, la Corte Interamericana lo que hizo fue declarar que ha cometido desacato y poner que el Estado de Nicaragua ha cometido desacato y lo ha puesto en conocimiento de la Asamblea General, para que la Asamblea General, de acuerdo con los artículos correspondientes, tome las medidas del caso. Sin embargo, ellos resuelven que declarar precisamente eso, que el Estado de Nicaragua ha caído en desacato, lo cual es una situación verdaderamente grave. Después de eso, mantiene las medidas provisionales a favor de todos los 21 presos políticos, que se mencionan en el punto 4 de la parte resolutiva de la resolución. Y después de eso, que ordenan nuevamente la libertad de ellos y que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la libertad y la integridad. Esto significa definitivamente una situación de muy poca ocurrencia dentro de la jurisprudencia de la Corte. Es un caso excepcional que refleja, un tratamiento excepcional que refleja la gravedad de la situación a la que ha llegado las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en contra de los privados de libertad de manera arbitraria. Muchas gracias, doctora. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Reaparecieron las largas filas de ciudadanos nicaragüenses que esperan por su segunda dosis anticovid en los puntos de vacunación ubicados en la frontera de Honduras. En las redes sociales se compartieron fotos de nicaragüenses que desde horas de la madrugada esperaban incluso acostados en las inmediaciones de los puestos habilitados. Las autoridades sanitarias de Honduras garantizaron la vacuna a más de 100.000 nicaragüenses durante la jornada de aplicación de la primera dosis de las inyectables Moderna y Pfizer. Debido a las elecciones en Honduras, el proceso será suspendido el 25 de noviembre y se reanudará de manera tentativa el 3 de diciembre. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.